Chavo, te pregunté si te daba gusto verme de nuevo y me dijiste que no. Es que no me da gusto verlo de nuevo porque estoy acostumbrado a verlo de viejo. O sea, con la ropa que siempre usa. ¿Dónde está su uniforme de cartero? Aquí lo traigo en mi maleta. Pero como supondrás no me iba a poner de uniforme en mis vacaciones allá en Tangamandapio. Tangamandapio es mi pueblo natal. Un hermoso pueblecito con crepúsculos arrebolados y unos arreboles en el amanejo. Chavo, Chavo, ¿no viste si ñoño ya pasa? ¿Hola? Dije hola. Dijo hola. Sí. Bueno, pero ¿qué les pasa a ustedes? Yo creí que les iba a dar mucho gusto volverme a ver. Se parece a Jaimito el cartero, ¿verdad? No, no, no se parece. Es Jaimito el cartero. No, ¿de veras? Sí, es Jaimito. ¿Me lo jurás? Claro, lo que pasa es que acaba de regresar de vaca. ¿Cómo que de vaca? De vacaciones. Pero si es él, obsérvalo bien. Bueno, de la cara sí se parece mucho. Pero Jaimito el cartero no usa esa clase de ropa. Porque se cambió de ropa, pero no se cambió de cara. Le hubiera convenido más al revés, ¿no? ¿Qué dijiste? Mejor voy a ver si ya encontró el cinturón, Ñoño, compres. Sí. Ah, a propósito de cinturón. ¿No trae usted su cinturón? No, no lo encontré. Bueno, pero eso no importa. Este pantalón me queda mucho muy ajustado y no me hace falta. ¿Y por qué no se compró mejor un traje de su talla? Porque este traje no lo compré. Me lo regaló mi hermano. Será su medio hermano. Mira, chavo. ¡Págueme la renta! ¿Cómo dijo, señor? Que me pague la renta, Jaimito. Sí, sí, ya sé que se disfrazó para que yo no lo reconociera. Pero debe saber que yo, a las gentes que me deben dinero, los vuelo a siete kilómetros de distancia. Y más cuando no se bañan. Tú cállate. Y usted, señor Barriga, ¿qué? Esta es la manera que tiene para recibir a un amigo que acaba de llegar. ¿Y cómo quiere que lo reciba? ¿Con los brazos abiertos y con un beso? No, no, no. También de ropa, pero no de costumbres. O sea, que seguirá con la misma mala costumbre de no pagarme la renta. Señor Barriga, uno debe ser fiel a sus convicciones. Eso se llama cinismo. Lo que pasa es que el pobre apenas acaba de regresar de vacaciones. ¿Qué? Encima de no pagarme la renta, ¿tiene usted el descaro de largarse de vacaciones? Bueno, en realidad yo no salí de vacaciones. Salí a recorrer el mundo en busca de fortuna. No me diga. Sí le digo. No, no, por cierto, por cierto, en cierta ocasión tuve la oportunidad de ganar mucho dinero. Mucho dinero. Pero, 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 pero surgió un problema. ¿Cuál? Tenía que trabajar. Y yo prefiero evitar la fatiga. Creo que mejor voy a cobrar la renta en los otros departamentos. Señor Barriga, si encuentra usted al ñoño llorando, no le haga caso. Yo no tuve la culpa de haber encontrado yo misma el cinturón. No entiendo una palabra de lo que me estás hablando, pero no tengo tiempo tampoco para escuchar chismes infantiles. ¡Mi cinturón! Ah, sí, lo encontré en el... ¡Ajoy! 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 ¡Ajoy, musque, musque, musque! ¡Dame acá! ¡Perdóname, perdóname! Ya ves como si es gaimito el cartero. Se quitó la ropa, pero no se quitó lo menso. Yo, yo te juro que lo, lo hice. Mejor se hubiera quedado en tanga maldapio. No, chavo, no seas grosero. ¿Cómo le dices eso a tu mejor amigo? ¿Chente? ¿Dónde está? ¿Dónde está Chente? ¿Cuál Chente? Pues, tú dijiste que, ¿cómo le digo eso a mi mejor amigo? Y mi mejor amigo es Chente. Pero yo estoy hablando de Jaimito el cartero. ¡Ah! Bueno, ¿quién es Chente? Un amigo imaginario que tiene el chavo. ¡No es imaginario, es verdadero! Pero si tú mismo me has dicho que no lo conoces, ni siquiera sabes dónde está. Pero, pero un día va a llegar. Sí, claro. Bueno, me, me voy a recluir en mis habitaciones, porque el viaje estuvo muy pesado y es necesario evitar la fatiga. Que descanse, Jaimito. Gracias, hija. Ah, a propósito de viaje. ¿Sabes, chavo? En el camino te compré una torta de jamón. Provecho. ¿Sabes qué, Chilindrina? ¿Qué, chavito? Ya llegó Chente.